¿Se te fue la flecha hasta allá, hasta atrás? ¿En serio? Ajá. ¿Y tú estás lista para tu clase de hoy? Yo sí estoy lista. Para todo siempre. Pero lo que sí es que tengo un... Bueno, tú estás muy equilibrada, si no lo mental. ¿Está claro? Ajá. Pero ponme atención, Rosario. Ponme atención porque si no mis palabras se van al aire y lo que te estoy enseñando te va a servir para el resto de tu vida, ¿OK? Nadie más te lo va a enseñar. Cambia la actitud. ¿Listo? Está bien. Vamos. Toma el arco. ¿Cuál es tu mano? Vas a sentir todo a tu alrededor, Rosario. Siéntelo todo. Afuera de ti, atrás, adelante. Y sobre todo, siente dentro de ti. Levanta el arco. Cuadras tu cuerpo de esta manera. Tensiona. Eso, ¿eh? Respira. Relájate. Siente el latido de tu corazón. Cuando quieras. Ay, yo sé que no va a pasar. Créeme, por la chamba, por lo que hacemos, porque no está bien involucrarnos, porque se puede malinterpretar y va a acabar mal. Sí, está bueno. Si no quieres que me confunda, entonces no quiero vivir aquí. Hace lo que quiera. ¿Está claro? Va. ¿Qué? 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 Yo solo espero que llegue el fin de semana. Mami, qué rico. Se mueve. Quiero tus besos. Calientes. Quiero acercarme hacia ti. No te quedes sin ver lo que tengo para ti. Pasa del diablo. Ahí estuvo, güero. Yo creo que tú necesitas clases, no yo. Ay, mamacita. Ay, mamacita. Ay, mamacita. Cansa igual a una casa en el pueblo. Pero vamos a estar bien, te lo prometo. Donde estemos, vamos a estar bien. No, no.